Y hola chicos, hola chicas de Youtube Y por los que aún no se deciden Así es, aquí Make Terraria en el nuevo Vídeo Y hoy vamos a hablar uno de los mods Más conocidos de Terraria Por la cantidad de cosas que este agrega Haciéndolo prácticamente Un juego nuevo Así que pasamos de esto A esto Así que te recuerdo que este top es tomando en cuenta Mi opinión y cuanto cambia el juego Con esta modificación En experiencia y dificultad Así que comencemos con el top 8 mejores cosas Añadidas a Terraria con Calamity Moth Así es, empezamos con el número 8 que Este es un nuevo accesorio Guión mascota Este se consigue después de matar a la muralla de carne Y su utilidad es lo que lo hace Destacar entre los demás Esta mascotita Nos permite que al momento de revivir Tengamos la vida completa Ya que como sabemos En el Terraria Vanilla Al revivir solo estás como con 100 de vida Y necesitas curarte con la enfermera Y etc, etc Esto puede salvar tu culito varias veces Con eventos de invasión Ya que así no te están Traijardeando en el spawn O un enemigo que te mete 120 de golpe Sabrás lo útil que es revivir E instantáneamente ir a la pelea Aunque puede ser difícil de entender Al principio para activarla Debemos ponerla en alguna parte de nuestra barra de inventario Salir de él Y darle clic derecho para activarla Y listo Cada vez que revivas Tendrás la vida al máximo Desde el inicio Y hablando de eficiencia y utilidad Vamos con el número 7 En este número no solo es una cosita Sino poder craftear muchísimas cosas Que no se podían en el juego Vanilla Que no encuentras botas No te preocupes 10 de tela y 2 pociones Es la solución También no encuentras corazones de cristal Por ningún lado Poquitos huesos Gel rosa Poción de vida Y un rubí Es la solución al problema que tienes Mira, mira, mira Va a venir el típico pendejo a decir Hombre, güey Si yo consigo esto en menos de 2 minutos Que seas un noob Que nunca juega a terraria Y no sepas farmear Mira Hijo de tu putrida Fétida Grasosa Esternoclídica Panfilar Puta rastrera Arrastrada Misógina Clérica Tensida Arrancia ¿A quién estábamos insultando? A su madre A tu puta madre La mayoría lo buscamos Y no encontramos botas O erretes O lo que se te revenga La maldita gana Entonces si tú eres todo un as Encontrando las cosas Vas a retirarte de este canal Que aquí Puro vato Con mala suerte estamos Aparte de accesorios O cositas del prehard mode Que pueden ser útiles También agrega Bastantes Y bastantes Y bastantes Y bastantes Crafteos de ítems De terraria vanilla Para que no pierdas Tanto tiempo O tengas que cambiar De mundo Para encontrar El ítem Que quieres Y aún así Con estos cambios No facilitarán Tanto el juego Como crees Vamos con el Número 6 ¿Recuerdas Esa clase muerta? La que era lanzador Y todo eso Pues esa clase Sigue muerta Ya que en calamity Metieron la clase Roach Una nueva clase Con todo Lo que puedes pensar Armaduras Armas Pociones Accesorios Y un nuevo NPC Para esta No le envidia nada A ninguna de las otras clases Ya que tiene buen daño Y buena defensa Podría decirse Que es como un sucesor Espiritual de melee Con un poquito De daño a distancia Pero esta clase Tiene una nueva mecánica Que se llama Steal 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 Que activa ataques especiales Dependiendo del arma Con la que estés Después de un tiempo También te da sigilo Con unas que otras armaduras Y evitas así Los golpes directos De enemigos Ahora Vamos con los jefes De prehard mode Y esto lo veremos En el Número 5 Los jefes en este mod Con la dificultad Correcta amigo mío Puedes ir cavando Tu propia tumba Tenemos 5 jefes nuevos En el prehard mode Los cuales son El desert Scrooge El Crabulón Del lado de la corrupción Tenemos el Hivemind Hivemind Si se dice Hive 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 Hivemind Y del lado del crimson Es el Teperforatos Y Por si no eran bastantes También Están Los dioses slime La pelea No es algo Tan complicado Como podrían ser Otros jefes Más adelante En este mod Pero es seguro Que no van a ser fáciles Como parecen serlos También cada jefe Tiene su loot Como normalmente Serían todos Los jefes En terraria Y hay algunos Que se agregan Como la bufanda En el ojito Y como le haremos Para sobrevivir A estos jefes En el calamity Muy fácil Vamos con el Número 4 Una nueva mecánica Del calamity Es el Modo adrenalina Pensabas que el esquivar No serviría De nada En terraria Pues con esta nueva mecánica Solo estar esquivando O Dodgeando los ataques De los jefes Con la cual Si llegas a activarla Tendrás un daño De 200% Extra Del daño Que tienes Y también Si tienes potis Activas Haz el mismo Efecto en ellas Pero Recordemos Que para activar Esta función Del calamity Tienes que entrar En el modo Revenge Con el item Que te dan Desde el inicio Al crear un personaje En este mod Así que con este Subidando adrenalina Revienta a los jefes Que se te pongan Enfrente Ah Que no sabes esquivar Just Dodge bro Se te complica Ver unas partículas Tan chicas Como un hilo Just Dodge bro Que juegas melee Y prácticamente Es imposible Activar la adrenalina Just Just Dodge bro Si creíste Que esquivar Acababa en Moly Estás Muy equivocado Vamos con el Número 3 Alguna vez has estado En la situación De Oh rayos Llegué a Moly En Terraria Ya no hay nada Que hacer Vengo a decirte Que en este mod Soluciona este problema Dándote unos Cuantos jefes Extra Yo te lo digo De frente Al tener casi 700 horas En Terraria Instálate este mod Y esas 700 horas Sigo siendo Un chico Tan Pero tan Nuevo Como tú Estos 9 jefes Te harán sentir Como un recién nacido En este juego Prepara tú Ah no Porque no va a ser Consumido Va a ser pulverizados Con estos jefes Ah y te quejabas Es que no se puede esquivar Los ataques De jefes Esto Esto Si harán dudar De tu existencia No solo En Terraria Sino en la vida Con la desesperación Que te pueden generar Ah ya se te cayó Tu pañal Ay bebé Si no puedes con esto Regresa Vanilla Mi niño Después de los jefes Que más se le puede agregar A Terraria Para que sea mejor Déjame te muestro El número 2 Un nuevo océano En Terraria Soy probablemente La persona Que más se queja De que Terraria No aprovecha Al sí En sus biomas Y Calamity Quita ese mal sabor De boca Con el bioma Del abismo Este nuevo bioma Se divide por niveles Siendo que Cada que avanzas En el juego Puedes ir sobreviviendo Cada vez más A las criaturas Que te esperan En este mar De sulfuro Este abismo Con su propia música Enemigos Estructuras Ambientes Con todo lo que te rodea Prácticamente Es un orgasmo Visual Como auditivo En tu estancia De este juego Existen los condones Auditivos ¿No? ¿Cómo lo hacen Con los que escuchan Bad Bunny? Y unas cuantas criaturas Que puedes encontrar Allá abajo Son estas Con un poco De drops Extras Y etc Ahora Hablando de Placeres El número 1 Es el placer Más grande Que tendrás En la estancia De este mod La música Así es El soundtrack De este mod No es chico Agregando tracks No solo a los jefes Que implementan Sino a los jefes Vanilla del juego Y hasta música En el maldito menú Dime que mod Hace esto Aparte de este Es que make Esto no hace mejor Al juego Más que los jefes Esto no es mejor Que los jefes Cállese Pongo la música En este número Porque esto es A lo que hace Calamity Calamity No son los jefes Ni la estética Ni las armas Porque tú dime Cómo se diferencia Una pelea Contra el duque Así Meh Pero ¿Qué pasa Si la ponemos así? Así Mi querido amigo Es el Calamity Así que chicos Muchas gracias por ver Este video Me ha costado Bastante grabarlo Pegue y pegue gritos Así que Bueno Se ve un poquito Mi fanatismo Por el Calamity Así que Esto ha sido todo Por hoy Yo creo Si yo creo Así que un saludazo A los nuevos miembros Del canal Que es Víctor Jesús Uriel KeeperSBY Creo que él ya Ya estaba Pero se volvió a meter Andri Y a Onu Sama Muchas gracias Por ayudarme Con el canal Así que muchas gracias Por todos Felices fiestas Que todavía falta Subir un video Para esto Nos vemos en un futuro Un saludo a todos Y Bye Subtítulos 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 Subtítulos